Gracias, señor, muy amable. Ay, mi celular. Si usted dejó su celular en un taxi, se lo robaron o simplemente no sabe en dónde lo dejó, Android y a ellos le ofrecen una aplicación en la que lo pueden sacar de sus apuros. Le cuento. Con esta función usted no solamente puede ubicar su dispositivo, sino que en caso de que prevea que no volverá a sus manos, puede bloquearlo o formatearlo de manera remota. En Android, la herramienta de encontrar mi dispositivo se activa automáticamente desde el momento en que usted ingresa a su cuenta de Google desde su celular o tablet Android. Los únicos requisitos para usar esta función es que su celular debe estar encendido, debe estar conectado a una red de datos móviles o Wi-Fi y debe tener la ubicación activa. Si cuenta con suerte de que no le hayan apagado el celular, lo que debe hacer es entrar a este link si usted es usuario Android o a este link si usted utiliza un iPhone. Lo puede hacer desde un celular, una tablet o un computador. Acceda a la cuenta de Google o de iCloud, cual sea su caso. Si tiene más de un dispositivo, haga clic en la parte superior de la pantalla sobre el que se le haya perdido. Si el dispositivo tiene más de un perfil vinculado, acceda con la cuenta principal. En este punto, el celular perdido recibirá una notificación. Consulte la ubicación del dispositivo en el mapa. Tenga en cuenta que la ubicación es aproximada, por lo que posiblemente no sea muy precisa. En caso de que no se encuentre su dispositivo, podrá ver su última ubicación conocida. Otras funciones a las que usted pueda acceder es hacer sonar su dispositivo durante 5 minutos con el volumen máximo, así esté configurado en vibración o en silencio. Esta función también es ideal para cuando no sabemos en qué parte de la casa dejamos el celular. Si definitivamente cree que no va a recuperar su celular, puede borrar de forma permanente todos los datos de su dispositivo. Es posible que no se borre el contenido de las tarjetas SD. Sin embargo, debe tener en cuenta que después de eliminarlos, la aplicación Encontrar mi dispositivo ya no va a funcionar en su celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!